Hoy nos adentramos en la intimidad del hogar y su vida como mamá de Alejandra Molina, la más joven de las Madres de América TV. ¿Dónde está Brandon? El pequeño Brandon aún no habla, pero su sonrisa ilumina el hogar de Alejandra Molina. ¿Dónde está mamá? Cuando Alejandra supo que estaba embarazada de su esposo Lemay, con quien lleva una relación de mucho amor desde que eran casi adolescentes, todo cambió. Bueno, el embarazo fue, gracias a Dios, muy saludable, fue yo diría que perfecto, nunca tuve ningún problema. Lo más molesto quizás fue el peso, aumenté mucho de peso, tenía una barriga muy grande, mucho líquido retenido, entonces era difícil acostumbrarse a esa nueva realidad. Alejandra trató de contarnos algo que es tan difícil expresar con palabras, lo que sintió cuando vio a su bebé por primera vez. Lo que más recuerdo, y quizás uno de los recuerdos más bonitos que tengo del nacimiento de mi hijo, es el momento en el que lo vi por primera vez. Y lo más bonito es que yo sentí que él me miró, y como que él tenía muchísimas ganas de verme a mí también. Hoy en día su felicidad solo se empaña cuando tiene que separarse de él. Desde muy temprano, usualmente 10 y media de la mañana, 11 del día, algunas veces me quedo con él más tiempo, pero usualmente esa es la hora en la que me despido de mi bebé, hasta las 11 de la noche que es cuando llego a casa. Usualmente a esa hora ya está dormido, así que se me hace muy difícil porque tengo muchísimas ganas de verlo, pero ni siquiera puedo abrir la puerta de su cuarto porque se despierta, y entonces ya después no quiere dormir y nadie en esta casa va a dormir a esa hora. Y como a muchas madres profesionales les sucede a diario, tampoco hay que ir con su bebé en algunos momentos difíciles para ambos. El niño se había enfermado de catarro, pero le fue progresando un poquito, y no estaba comiendo, entonces tuvimos, decidimos llevarlo al médico al hospital, y allí pasó esa noche. Yo no pude estar con él, para mí era bastante difícil, bastante triste. Hoy en día Brandon tiene casi un año, es muy saludable y también muy curioso. Todos los días salimos a la... Cuando estábamos tratando de que aprendiera a gatear al padre, se le ocurrió la maravillosa idea de tomar una vara de pesca, amarrarla a una laptop para llamarle la atención, porque hay unos muñequitos que a él le gustan muchísimo, que aparecen en YouTube, se lo ponemos todo el tiempo, y entonces como para atraerlo, iba haciendo así con la vara, y de esa forma iba arrastrando la laptop, y él le caía atrás, gateando y gateando y gateando y gateando. Pero, ¿qué significa para Alejandra ser mamá? Cada día es un melado, y cada día es un día precioso, porque tienes a un angelito como este, que cuando te mira a los ojos, sientes todo el amor del mundo. Yo creo que ser mamá es amar, es el amor más grande del mundo. Difícil explicar eso con palabras. Pero esto no termina aquí, la próxima semana tendremos más de las Madres de América Noticias y otras historias que no se pueden perder. Antes quiero felicitar a mi madre adorada, a todas las madres de mi familia, a todas las mamás de América TV, de este canal, y a todas las mamás del mundo. Felicidades. 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 Felicidades.